En Boulevard Forjadores se registra un intento de robo de vehículo. Peatones y automovilistas reportaron detonaciones de arma de fuego que provocaron la movilización de cuerpos de seguridad. El intento de robo de un vehículo provocó una intensa movilización policíaca en inmediaciones de una plaza comercial ubicada en el Boulevard Forjadores a la altura del municipio de Cuautlancingo. Transeúntes y automovilistas reportaron detonaciones de arma de fuego por lo que policías de aquel municipio, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Puebla y policías estatales acudieron a atender el reporte. De acuerdo a testigos, dos sujetos intentaron despojar a un hombre de su unidad por lo que éste corrió al estacionamiento de la plaza comercial y comenzó un forcejeo. Al no lograr quitarle las llaves, los zampones huyeron del lugar pero accionaron sus armas de fuego. Cuando los elementos de seguridad llegaron, entrevistaron a la parte afectada y realizaron una búsqueda de los rateros dentro de la plaza y en calles cercanas. Sin embargo, no pudieron detenerlos. En San Pedro, Cholula, elementos de seguridad ciudadana lograron la captura de una banda dedicada al robo de vehículos. Los delincuentes fueron detenidos cuando intentaban llevarse un taxi. Una banda dedicada al robo de vehículos fue desarticulada la mañana de este miércoles por policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de San Pedro, Cholula. Los integrantes del grupo delictivo estaban conformados por tres mujeres y un hombre, mismos que fueron sorprendidos cuando intentaban robar un taxi. Los uniformados realizaban recorridos de vigilancia cuando se percataron de un hecho delictivo. Al acercarse, los maleantes se dieron a la fuga, lo que originó una persecución. En la calle Cuacho Norte, entre 2 y Cuacho Oriente, fueron interceptados. Al realizar una inspección dentro del autocompacto de color blanco en el que escapaban, los oficiales encontraron un arma de fuego con siete cartuchos útiles de apariencia similar a la de calibre .22. Por tal motivo, los sujetos identificados como Federico, de 29 años, Miroslava, de 21, Alicia y Erika Lisbeth, ambas de 23, fueron puestas a disposición de la autoridad competente por los presuntos delitos de robo a vehículo y portación de armas sin licencia. Cristóbal Lovato, en Emas. Seis de la mañana con 17 minutos, cámaras de seguridad captaron el robo de un celular al interior de un local de comida. Tenga mucho cuidado porque los delincuentes aprovechan cualquier distracción para hacer de las suyas. No se distraigan ni por un momento, ya que la delincuencia aprovecha cualquier descuido para despojarlo de sus pertenencias. Así quedó grabado en video después de que un sujeto ingresara a un local de comida en la carretera federal a Tehuacán y se llevara un teléfono celular. Los hechos se registraron en el municipio de Santiago, Mihuatlán. Y en las imágenes se puede observar como un hombre se acerca a la barra, toma el aparato que está encima y se echa para atrás como si nada hubiera pasado para después salir del establecimiento. Ahora los afectados buscan al pillo que se llevó el móvil. Lamentablemente en Puebla la violencia de género sigue en aumento. En lo que va de este año, 125 mujeres han sido atendidas por sufrir agresiones. El día 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, que forma parte de la campaña UNETE para poner fin a la violencia contra las mujeres. Lamentablemente en la ciudad de Puebla las cifras siguen al alza, informó la directora de Atención a Víctimas del Delito de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Angélica Rodríguez Vázquez. Tenemos un aproximado de 125 mujeres atendidas en lo que va de este mes. ¿En qué rango de edad que tenemos concentrado en este tipo de violencia? Tenemos de 18 a 39 años. Se ha visto un incremento aproximadamente del 15% en atenciones a mujeres. Desde el 15 de octubre al 22 de enero de 2023, en promedio, se atienden cada 24 horas a 20 poblanas víctimas de violencia. Estamos hablando de un aproximado de 852 mujeres a las cuales se les ha brindado la atención psicológica y jurídica en el momento del hecho violento. Además, tres de cada diez de ellas proceden a denunciar ante instancias legales a sus agresores. Son aproximadamente 350 las mujeres que han decidido en el momento que son violentadas que les brindemos el acompañamiento a la Fiscalía Especializada para interponer la denuncia. Las agresiones que más viven las poblanas son la violencia física y sexual, acoso y violencia familiar. Y de acuerdo con autoridades, es el sur de la capital y algunas juntas auxiliares donde se focalizan estos casos. Están concentradas al sur de la ciudad. En el sur tenemos una característica especial que tenemos un alto nivel poblacional en esa zona, concentrado por las unidades habitacionales. Entonces, principalmente es en la zona sur, en las juntas auxiliares, principalmente la resurrección, canoa, es donde principalmente tenemos esta concentración. Los ejidatarios de San Baltasar Campeche provocaron un intenso caos vial en Boulevard Valsequillo y Municipio Libre. Se manifestaron exigiendo el pago de predios que hace décadas fueron vendidos en la zona de Seú. Caos vial y retrasos para llegar a clases y al trabajo. Padecieron la mañana de este miércoles, cientos de poblanos que fueron afectados por el cierre del Boulevard Valsequillo y el Cruce con el Boulevard Municipio Libre. Debido a una manifestación de ejidatarios de San Baltasar Campeche, los manifestantes impidieron el paso de la línea 3 del Metrobús, así como el libre tránsito de automovilistas que circulaban por la zona. Estudiantes de la UAP, de planteles educativos, aledaños y trabajadores, llegaron tarde a sus destinos, ya que tuvieron que caminar varios kilómetros. Nos bajaron en la terminal de Chilatzingo, venía en el ruta. ¿Ya has caminado bastante? Sí, un poquito. ¿Hacia dónde vas ahorita? A Seú, bueno, hasta el otro lado de Seú. Creo que a todos hay que ser conscientes de que tenemos trabajo, tenemos estudio, que llegamos tarde, vamos con prisa, tenemos que caminar. De todos modos es un caos, ¿no? Sí, ahora hay que ir caminar hasta la estación de hasta allá. ¿Hasta dónde vas? ¿Hasta Balsequillo? Sí, hasta Balsequillo. Nos bajaron ahí en Chilatzingo. Lamentable, ¿no?, que afecten a la ciudadanía. Sí. Claro. ¿Para dónde van? ¿Para el trabajo? Sí, no, pero te vamos al centro. ¿Van al centro? Sí. ¿Hasta ahorita, hasta dónde van a caminar? Pues, que hasta la... Dijeron que a Margaritas. Las unidades del ruta quedaron varadas. Al lugar del cierre, arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y de la Policía Estatal, así como representantes del Ayuntamiento de Puebla, quienes dialogaron con los inconformes. Cabe resaltar que los ejidatarios de San Baltasar Campeche exigen el pago e indemnización de los predios que hace décadas fueron vendidos para la construcción de varias propiedades en la zona de Ceú y donde pasa la Ruta 3. Ahora vamos con Eje Catilmeyo y las historias de la madrugada. Estas son las historias de la madrugada. Destrozado quedó un automóvil deportivo tras sufrir un aparatoso percance en el boulevard Esteban de Antuñano y la prolongación reforma de la capital poblana. Previo al siniestro, la unidad circulaba sobre Esteban de Antuñano con sentido a la 31 Poniente, pero al llegar al puente de la prolongación reforma, el conductor no mantuvo adecuadamente su carril de circulación y terminó estrellando el automóvil contra las barras metálicas de contención. La colisión dañó severamente la unidad e incluso desprendió uno de los neumáticos delanteros. Policías viales acudieron para tomar conocimiento del accidente y realizar el peritaje correspondiente. Asimismo establecieron la responsabilidad del conductor en el choque y dieron inicio a los trámites legales para el pago de los daños ocasionados al puente, ya que el automóvil derribó la estructura metálica que delimitaba el cuerpo principal del puente. No hubo personas lesionadas y las autoridades municipales aseguraron el automotor para continuar con las diligencias subsecuentes. Un hombre fue asesinado con varios disparos de arma de fuego en el municipio de Atlixco, Puebla. El hoyo oxiso se encontraba en el quicio de un local comercial ubicado en la Nueva Oriente y Lado Sur de la colonia Centro, cuando dos sujetos lo enfrentaron y comenzaron a discutir con él. Uno de los individuos sacó un arma y disparó contra él en al menos ocho ocasiones. Los agresores huyeron a bordo de una camioneta. Tras malherir a su víctima, quien recibió la atención prehospitalaria de los paramédicos que llegaron a atenderlo. Pero las graves heridas que presentaba finalmente ocasionaron su muerte. Los elementos policiales acordonaron el área del homicidio y dieron aviso a la Fiscalía General del Estado para que llevara a cabo el levantamiento de cuerpo y diera inicio a la correspondiente carpeta de investigación. La Fiscalía General del Estado indaga el homicidio de un vendedor de autos usados en el municipio de Izúcar de Matamoros, Puebla. El oxiso fue identificado con el apodo del Bebeto, quien fue ultimado en la calle Revolución a inmediaciones de la carretera federal a Oaxaca. Testigos de este homicidio aseguraron que el comerciante recibió al menos cinco disparos por parte de un sujeto que se le acercó en una motocicleta. Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento del cuerpo y policías ministeriales comenzaron sus respectivas investigaciones para esclarecer este hecho delictivo. Un muerto y dos lesionados fue el saldo de un fatal accidente sobre la carretera federal México-Veracruz a la altura del municipio de Nanacamilpa, Tlaxcala. Dos unidades chocaron de manera frontal y provocaron que una se volcara. El percance dejó varios daños materiales y una mujer sin vida. Usuarios de nuestra línea de WhatsApp nos compartieron este video que ahora está viendo en pantalla. Se trata del conductor de la ruta 12, unidad 2, a quien se muestra manejando y con el celular en la mano texteando, lo cual pone en riesgo la vida de los pasajeros. Recuerde que si tiene algún reporte del transporte u otros asuntos, nos lo puede enviar a nuestra línea de WhatsApp, es el 22 29 30 84 37. Hay que garantizar la vida de los pasajeros y por supuesto también la del propio conductor. Usuarios de transporte público continúan reportando el pésimo servicio de algunos conductores quienes violan la regla, se pasan los saltos y conducen exceso de velocidad. Estos son solo algunos de los muchos irresponsables del transporte público a los que todos los días miles de poblanos les encomiendan su vida en las calles de esta capital. Conductores que violan las reglas viales, se suben a las banquetas, se pasan los saltos y que por supuesto generan accidentes. La poca sensibilidad y empatía han sido factores que también cobran factura y desafortunadamente son los pasajeros quienes pagan las consecuencias de las imprudencias al volante. Pésimo, porque siempre nos andan tirando o apenas uno pone el pie en el piso, ellos arrancan y hasta a veces hay gente que los han arrastrado. Ahí en la esquina cuando hace como dos meses una señora ya mayor de edad bajó y no se soltó luego, lo arrastró como un metro. Así de fácil y el chofer hasta se enojó diciendo ¿Por qué no te bajas rápido? Y corren, como ahorita, ¿a dónde me bajó? Aquí es su parada y me bajó allí. No, pues algunos son muy atrabancados, van muy rápido, son groseros. Sí, necesitan más preparación, más educación. Cabe señalar que de enero a octubre de 2022 se registraron 7,787 percances viales en el municipio de Puebla en los que estuvieron involucradas algunas unidades del transporte público. Respetar las señales viales es de suma importancia y más cuando se trata de cuidar la vida de terceros, lo que es doblemente importante para el caso del transporte público. Recuerde que para comprender la seguridad no hay que enfrentarse a ella, sino incorporarla a uno mismo. Así es Gil, buenos días también para ti, para todo el auditorio. Comenzamos el recorrido con la cámara de NMAS en las calles de Puebla y en estos momentos nos encontramos en Teciutlán Norte, esquina con la calle Romero Rubio, aquí en la Colonia La Paz, muy cerca de las instalaciones de Televisa Puebla. Y lo ves con imágenes de mi compañero Luis Antonio Hernández, porque este bache que estás viendo en pantalla, Gil, está generando ya daños en algunos neumáticos debido a la profundidad con la que se encuentra en estos momentos. Ya lleva varios días en esa situación, no ha sido reparado y algunos automovilistas no se percatan de la presencia de este hoyo, de este bache y evidentemente terminan cayendo, lo que genera también daños no solo en los neumáticos, sino incluso a veces en la suspensión. Entonces, pues hacemos un llamado a la autoridad municipal para verificar esta situación, repito, es en Teciutlán Norte, esquina con la calle Romero Rubio, en la Colonia La Paz, Gil. Pues sí, ahí está la imagen y como podemos ver muchos vehículos pasan a una velocidad considerable, no les da tiempo a veces de esquivarlo, así que ojalá que muy pronto lo puedan reparar y repararlo bien, que es lo más importante. Gracias Franco, nos vemos y escuchamos más adelante. Fíjense que siempre hablamos de este tema aquí en este espacio informativo sobre las casonas que se encuentran abandonadas y es que en Puebla hay más de 180 que están en riesgo de colapso. Los inmuebles presentan graves daños estructurales y realizar obras sin permisos podría significar un inminente desplome. Fueron intervenciones de albañilería sin los permisos correspondientes los que ocasionaron el derrumbe de la casona ubicada en la 7 Norte, entre 6 y 8 Poniente en el Centro Histórico de Puebla. Así lo arrojó el dictamen preliminar que realizó Protección Civil Municipal. El presidente Eduardo Rivera Pérez precisó que no se permitirán estas acciones que ponen en riesgo a quienes habitan esas viviendas. Nosotros hemos procedido a clausurar, hemos invitado a que se presente la denuncia correspondiente y hacemos un llamado a todos aquellos que son propietarios de casonas en el centro histórico que no se atrevan a hacer intervenciones sin solicitar el permiso del gobierno de la ciudad y mucho menos cuando las condiciones de estas viviendas pudieran ser similares a como el caso que nos ocupa. Derivado de esta irregularidad, el Ayuntamiento de Puebla impuso una sanción que oscila entre 5.187 pesos hasta 518.700 pesos y que mantienen los sellos de clausura en el inmueble, así como en tres locales comerciales que se ubican en la planta baja del sitio. Por supuesto está clausurada esta intervención que se hizo de manera irregular y la indicación que di es que se diera todo el apoyo a las familias si es necesario que habitaran en el dormitorio municipal del DIP, que así lo hicieran. Mientras tanto el director de gestión de riesgos, Joel Figueroa, refirió que han emitido un total de 187 notificaciones a inmuebles que presentan daños estructurales con riesgo inminente de desplome. Pero con diferentes características, unos tienen flora parásita, otros vemos desprendimientos de algunos materiales que no probablemente sean estructurales pero que sí te pueden causar un daño al peatón y hay otros que sí se ve que las bardas pueden colapsar, etc. Informó que al emitir las notificaciones a los propietarios se les exhorta al mejoramiento pero en ocasiones omiten la instrucción por falta de recursos e incluso por problemas legales. Entonces lo que nosotros hacemos, el programa este de la revisión de las razones es revisamos las fachadas y en base a las fachadas es como podemos darnos cuenta si tienen o no un estado lastimoso porque eso también puede poner en riesgo a los transeúntes. Año nuevo, nuevas oportunidades de llevar tu negocio a la televisión. Con Atcas obtén 20 anuncios en el Canal 4 de Televisa Puebla por sólo 2,500 pesos. Es la mejor oportunidad para iniciar el año y tienes que aprovecharla escribiéndonos por WhatsApp 222-792-0690. Ahora. Hola Loli, ¿cómo estás? Muy buenos días. Pues sí, fíjate que hace unos treves minutos una grúa se llevó un vehículo compacto color blanco que se fue a este barranco derivado a la neblina que se ha presentado en las últimas horas. Vamos a pedirle a Alejandro si nos pueden mostrar parte de lo que fue la fascia de este vehículo. Una mujer, aquí la vemos, lo sacaron literal como si fuera un juego de peluches y lo pusieron en una grúa. Esto es parte de lo que quedó de ese vehículo compacto. Es una mujer de 35 años de edad que, por fortuna, salió ilesa luego de caer aproximadamente unos ocho metros a ese barranco que podemos ver. Loli, es importante mencionar que la gente que circula sobre periférico con dirección a Ciudad Judicial, esto antes de la incorporación al Camino Real, tenga cuidado porque aquí todavía hay muestra del anticongelante que dejó este vehículo y pudieron derrapar. Mencionarte también que la neblina en esta zona, desde San Andrés Cholula hasta la incorporación de Atlixco, es bastante espesa. Podemos verlo ahí con el reflejo de las lámparas. Como ahorita ya está reduciendo, sin embargo, hace unos 20 minutos estaba muy espesa, así que la recomendación es para que la gente circule con precaución. Ya de nueva cuenta el periférico ecológico, como bien dices, y pues, aunque no lo crean esa mujer, resultó ilesa. Loli. Es que, de verdad, no entiendo por qué, Genaro, pero qué necedad, qué necedad de ir a exceso de velocidad. Hay que bajarle en el periférico. El periférico es sumamente accidentado, riesgoso, va, no es seguro. Como vía de comunicación, yo siempre lo he dicho, es maravilloso. Te llevas de un lugar a otro de una forma muy rápida. Pero no es del todo seguro, porque no está bien el pavimento, no están las luminarias adecuadas. En fin, hay muchos inconvenientes. Bájale a la velocidad. Es correcto, Loli. Sí, sobre todo porque en este tramo es concreto hidráulico. La gente pensaría o normalmente cree que el tener concreto hidráulico es para correr una pista de carreras, un autódromo. Sin embargo, es más riesgoso que el mismo asfalto, Loli. Exactamente, tienes toda la razón. Señor, ya apúrate y váyanse de ahí, por favor, porque me están entrando unos nervios. Que no veas. Gracias, Loli. Estamos en este momento nuevamente en calle Orizaba y Boulevard Forjadores. Hace dos días estábamos reportando el robo de una tapa de registro aquí, justo en esta esquina. Y lo estás viendo con imágenes de mi compañero Luis Antonio Hernández. Ya fue reparada, ya fue colocada esta tapa que se habían robado hace un par de días y que evidentemente estaba generando un peligro latente para peatones y también para automovilistas. Esto es parte del trabajo que hacemos en NMAS, Loli, gracias a los reportes que amablemente nos hace llegar a la auditoria a través del 22, 29, 30, 84, 37. Y también un agradecimiento porque gracias a las empresas y las autoridades que están muy al pendiente de todos los reportes que diariamente reportamos aquí en NMAS Puebla, pues es que podemos reportar, pero también dar a conocer que ya fueron atendidos los reportes, Loli. Muy bien, muchísimas gracias, Franco. Qué bueno, es una muy buena noticia. Y gracias, gracias a todos por estar pendientes. Al final somos ese enlace entre la autoridad y la gente y que pues a quienes le responden evidentemente son a los ciudadanos. Muchas gracias, te vamos siguiendo al próximo punto. Así es, Loli, ya nada más rápidamente también comentarte que la Secretaría de Infraestructura y Movilidad del Ayuntamiento el día de ayer también nos comentó que ya van a iniciar las obras de reparación en la esquina de la 20 Oriente y la 2 Norte del reporte que ayer muy temprano dábamos a conocer sobre el adoquín, Loli. Así es, está el escombro, bueno, el adoquín ahí sobre la ciclovía y qué bueno que ya lo van a iniciar porque es una zona de muchísimos hundimientos. Gracias, Franco. Fíjense que la colonia Arboledas de Lomabella, pues marañas de cables sueltos provocaron un accidente a motociclista, ahora se hace un llamado a las empresas privadas para que recojan pues su porquería. Estos cables que usted ve en pantalla podrían parecerle poco relevantes, sin embargo, se han convertido en trampas mortales para ciclistas y motociclistas. Son muchos los trozos de este material que las empresas privadas de telefonía, internet y televisión de paga dejan a su suerte sin medir las consecuencias que esto representa. Y es que por increíble que parezca estos cables que debieran ser retirados por las empresas de telefonía e internet, ya están cobrando factura y generando accidentes no solo a peatones, sino también a ciclistas y automovilistas en diferentes puntos de la capital poblana. La semana pasada pusieron cables las compañías y luego pasan camiones, los toman y luego pues si hacen los niños que luego pasan a la escuela, pues se tropiezan. Sin embargo, esta situación debe mantenernos atentos en cualquier vialidad, pues hace unos días así terminó un motociclista tras enredarse entre cables de telefonía en la 99 Oriente, en la colonia Arboledas de Loma Bella. El hombre afortunadamente salvó su vida, pero las lesiones lo llevaron hasta un hospital. De ahí la importancia de que la autoridad municipal tome cartas en el asunto y sancione y multe a las empresas privadas que se niegan a retirar toda esta basura ambiental. Fíjense que he escuchado muchas personas que dicen, no, yo ya no escucho noticias, todo es negativo, es que no se vale y la verdad nos ponen de nervios. No, Televisa, Televisa tiene muchas historias que contar y son positivas como esta. Y que además nos da gusto compartir porque en ella se ven involucrados dos policías municipales que lograron salvar la vida a una bebé que se estaba asfixiando. Así que aquí tenemos los detalles y por supuesto también el agradecimiento de la mamá que no quiero ni pensar lo aliviada que ha de haber estado después. Dos policías municipales se vistieron de héroes tras salvar la vida de un bebé que se estaba asfixiando. Los hechos se registraron sobre el boulevard Carmen Cerdán cuando realizaban patrullajes de vigilancia. En ese momento una mujer se les acercó y les pidió ayuda porque su hija no podía respirar. De inmediato los dos oficiales descendieron de la unidad y comenzaron a dar los primeros auxilios a la menor de edad. Después de unos minutos lograron liberar la garganta de la comida que se le había atorado y afortunadamente la bebé pudo respirar. Los padres de la pequeña agradecieron a los uniformados ya que debido a la pronta actuación y a su capacitación lograron salvar la vida de la menor. Todos los padres de familia que tienen a los pequeñitos listos para ingresar a la escuela y es que la Secretaría de Educación Pública informó que del 1 al 28 de febrero se va a llevar a cabo el proceso de preinscripción para alumnos de nivel básico y media superior. Para la asignación de escuelas, los padres de familia podrán elegir tres opciones basadas en la capacidad de cada plantel o la institución que esté más cerca al domicilio del solicitante. El trámite es gratuito y los resultados serán publicados a partir del día 5 de junio en la página cep.puebla.gov.mx, la repito, es cep.puebla.gov.mx, donde también se pueden consultar todos los requisitos. Un saludo a todos los habitantes de comunidades aledañas al volcán Popocatépetl y de verdad es que no está de más que siempre le digamos que utilicen el cubrebocas porque las emisiones de ceniza están a todo, a todo lo que da. Y muchas personas que incluso no saben que a lo mejor son alérgicas han empezado a padecer de las vías respiratorias, de los ojos, así que es importante, el cubrebocas ayuda mucho, ayuda mucho. Por ejemplo, Don Goyo, compórtate. Se está vengando. Oye, y algo importante es que, bueno, en este espacio informativo todos los días visitamos a Don Goyo, lo vemos, pero es importante que se le realice un constante monitoreo. Sí, claro, sobre todo por la actividad tan constante que ha tenido, saber si hay un nuevo domo de lavas y toda esta actividad está dentro de los parámetros permitidos, misma que por fortuna pues es considerada como natural de liberación de energía, que eso lo necesita Don Goyo y desde el 21 de diciembre de 94 no se ha detenido. El volcán Popocatépetl es un paciente bien cuidado y en monitoreo permanente, a pesar de la constante actividad que ha registrado en los últimos días, incluida la fuerte exhalación de este miércoles a las 8.59 horas, los poblanos pueden estar tranquilos, pues estos eventos forman parte del proceso natural de liberación de energía, así lo explica el doctor Carlos Miguel Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica del Departamento de Sismología de la UNAM. Nuestros antepasados atinadamente le pusieron el nombre de Popocatépetl, que quiere decir montaña que humea, y esa es su característica, que viendo inclusive con base al nombre que recibió, es la forma en que se comporta, el material que tiene, lo fractura, lo pulveriza, lo que vemos nosotros con estas fumarolas, que nos parece muy extraño, es en realidad roca pulverizada. Sin embargo, hay factores que sí debe considerar la población, como la caída constante de ceniza, pues de acuerdo con el especialista, de noviembre a mayo, toda la exhalación de Don Goyo se verá reflejada en el estado de Puebla, debido a la dirección del viento, es decir, la ceniza la recibiremos en la entidad, mientras que de mayo a noviembre, la ceniza se va para el valle de la Ciudad de México. Lo único que sí y recorre más distancia, pues es la ceniza, dependiendo de la dirección del viento, en ocasiones durante el año, principalmente entre noviembre y mayo, la dirección se lleva todo lo que emite el volcán hacia Puebla, y de mayo hacia noviembre, la dirección cambia, viene del oriente al poniente, y en ese caso es la Ciudad de México a la que le toca recibir, como ha sido en el pasado, esta ceniza. En cuanto a la actividad constante, señaló que es algo normal, y que el clima no influye en el aumento de la misma, sin embargo, al finalizar cada temporada de lluvias, el agua se infiltra a las faldas del coloso, y al tener contacto con el magma, genera exhalaciones de vapor de agua, que también pueden ir acompañadas de ceniza, de ahí la respuesta a la actividad volcánica cada mes de diciembre. Se infiltra el agua en el terreno, y debe de haber algunas partes o algunas zonas en donde esta agua que se infiltra, finalmente se acerca a partes calientes ya en el interior del volcán, y esto incrementa la presión, y entonces por eso muchas veces vemos que la actividad se incrementa en los meses de diciembre, porque concuerda con las temporadas de lluvia que vienen terminando en septiembre o en octubre. Finalmente, Valdés González dio a conocer que hasta el momento, las condiciones climáticas de los últimos meses y la constante actividad de Don Goyo, no han permitido un sobrevuelo de las autoridades, para conocer el estado actual del domo del volcán, así como su contenido. Recientemente no ha estado formando domos, se ha solicitado un sobrevuelo, no se ha podido, a veces por las mismas condiciones, si hay nubosidad o si hay demasiadas explosiones, pues por precaución no se llevan a cabo los sobrevuelos, sigue pendiendo, uno nos dijeron que en un tiempo muy breve se lograría hacer de nuevo un sobrevuelo, y esto permite entonces con el helicóptero y con mucho cuidado el ver cuál es la condición interna. Franco Arteaga, NMAS. Y pues la ceniza mide que llega a atiznar a una zona de pueblo, y en serio. En Cuauhtlancingo, la verdad es que independientemente de la afectación a las vías respiratorias, también afecta a miles de automovilistas quienes pues para limpiar su vehículo necesitan también seguir un protocolo importante para no dañar su unidad y tampoco dañar su salud. Así fue como quedaron decenas de vehículos después de la caída de ceniza registrada durante la mañana y parte de la tarde de este miércoles en el municipio de Cuauhtlancingo. La actividad del Popocatépetl provocó que a las 8 horas con 59 minutos, el volcán arrojara una fumarola de más de 3 kilómetros de altura. Hay que estar limpiando el carro, la ceniza está un poquito muy, muy bramosa, vaya. ¿Hasta cuántas veces limpiar su carro este día? Bueno, acá como hacemos servicio en el sitio y por la higiene de COVID y todo eso, tratamos de limpiarlo tres, cuatro veces al día. Alejandro es conductor de un taxi y es una de las personas a quienes afecta la caída de ceniza, porque además de limpiar su unidad en varias ocasiones, también le provoca daños a su salud por las moléculas que respira. La ceniza también llega a irritar sus ojos. Cuando yo este carro lo lavo con cera y en poquito llega a meterle un trapo seco, raya, el carro se hace un tipo tierrita, polvito, picoso allá, pero sí, sí afecta. La exhalación de ceniza podría continuar en los próximos días, así que es importante que evite realizar actividades al aire libre. Proteja sus ojos, nariz y boca, cierre puertas y ventanas, tape tinacos y otros depósitos para que no se contaminen. Y si tiene mascotas, vigile que el agua y los alimentos que consumen no se contaminen. Vamos con más noticias, porque de acuerdo con cifras, la crisis económica en Puebla está por encima de la media nacional. La cuesta de enero sigue golpeando el bolsillo de miles de familias. Se puede comprar ahora mucho menos. Aunque no lo crean, la inflación en la primera quincena de enero en Puebla fue del 8.59%, cifra superior a la media nacional, que fue del 7.94% según el Inegi. Eso hizo que muchos alimentos y servicios se encarecieran, poniendo en serios apuros a las familias poblanas y haciendo más dura la cuesta de enero. No, no, la gente nada más viene a comprar su medio kilo o lo que le pueda alcanzar. Ya no consume tanto. Depende de su bolsillo. Por ejemplo, lo que más aumentó de precio fue el huevo, con 28.14%, las tortillas y derivados del maíz, 23.37%, el pan y cereales, 20.53%, los aceites y grasas vegetales comestibles, 20.52%, el azúcar, 18.80%, la carne de cerdo, 16.39%, las bebidas alcohólicas, 15.01%, los refrescos envasados, 14.32%, la leche pasteurizada y fresca, 11.85%, el agua, 11.47%, la carne de aves, 6.75%, la carne de res, 5.53% y el tabaco, 5.36%. Así que ahora, en plena cuesta de enero, es necesario replantear el presupuesto familiar para tener acceso a los alimentos indispensables. En Puebla no habrá desabasto de gasolinas, así lo afirma el gobernador Sergio Céspedes Peregrina, pese al conflicto de trabajadores sindicalizados de petróleos mexicanos. No hay que alarmarse. En Puebla no habrá desabasto de gasolinas, así lo aseguró el gobernador Sergio Salomón Céspedes Peregrina, a pesar del conflicto laboral que enfrentan trabajadores sindicalizados de petróleos mexicanos. En Puebla no tenemos aún todavía ningún tipo de foco rojo con el tema de desabasto de gasolina. Pemex está ya muy atento a este tema y le estaremos dándole seguimiento muy puntual a ello. Pero por el momento no hay un problema de desabasto, estaremos hoy pidiendo informes para saber cuál es el curso que sigue. Además, el mandatario estatal reiteró que las calles son para el libre tránsito, no para que sean tomadas, por lo tanto advirtió que no permitirán ningún tipo de bloqueo de manifestantes. Siempre estamos abiertos al diálogo. Está nuestra mano abierta para la construcción, pero que no nos prueben y tampoco que nos reten. La aplicación de la ley es de ordenamiento general y las vías públicas son para que transiten, no para que sean tomadas. Así es que no vamos a permitir ningún tipo de bloqueo. Sobre la primera reunión que sostuvo con la gobernadora de Tlaxcala, Lorena Cuellar Cisneros, Céspedes Peregrina dijo que abordaron temas de seguridad, infraestructura, salud y medio ambiente, sobre todo para trabajar de manera coordinada en el rescate del río Atoyac. En temas de seguridad, estamos analizando con ellos el modelo de salud que ellos ya lo tienen implementado para estar viendo cómo seguimos condenando condiciones de acuerdo con el gobierno federal, por supuesto priorizando el bienestar de las poblanas. Y pues justamente este conflicto sindical de Pemex en Puebla impide que los piperos surtan de gasolina a la región centro del país. De hecho, en la zona hay por lo menos 150 unidades varadas. La protesta de trabajadores sindicalizados de Pemex afecta la estación de logística ubicada en esta capital, por lo que al menos 150 piperos no pueden cargar combustible para llevarlo a las diversas gasolineras de Puebla, Tlaxcala e Hidalgo. De los 33 empleados que laboran en logística, actualmente solo están activos cinco. Además, hay varias pipas que llevan estacionadas hasta cuatro días al interior de las instalaciones. A las pipas de doble remolque con capacidad de más de 10.000 litros no les suministran combustible, debido a que los trabajadores de la paraestatal exigen uniformes y mejores condiciones laborales a directivos de Pemex. Los piperos están a la espera de que se regularice el servicio de abastecimiento. Ya cuatro días de sábado. ¿Cuatro días? Sí. Es por lo mismo el problema del personal de Pemex. Es que en realidad no sabemos qué problema es, pero supuestamente era por los de trabajadores, que algo les faltaba. Pero a nosotros no nos dice nada. No sabemos bien qué es. Oiga, mi jefe, ¿esto les afecta directamente a sus viajes? Porque no, no, no trabajamos. Claro. Sí es. ¿A ustedes cómo les pagan? ¿Por día, por flete? No, por viajes que echamos. ¿Nos nueve de la semana cuántos viajes echan ustedes? Tres, cuatro viajes. Ahorita nada. Desde el domingo estamos aquí. ¿Usted normalmente dónde hace su flete, su entrega? Pues nosotros somos de Tátula y nuestros destinos son Iguala, Cuernavaca, Cuautla, Puebla, Pachuca. Son los destinos. Oiga, mi jefe, afecta directamente a ustedes porque les pagan por viaje, ¿no? Por viaje y tenemos gastos diarios de alimentación y el alimento aquí es muy caro. El tema acá es que los trabajadores de Pemex están descontentos, ¿no? Porque no les dan insumos, parece, ¿verdad? Es lo que se oye, que el problema son esas, sus prestaciones, pero pues igual no se vale tanto tiempo. Y no fuera uno que hiciera ese tipo de movimiento porque luego, luego la represalia. Y nosotros sí tenemos que soportar todo ese tiempo. Uno los entiende, pero pues igual también ellos deben de ponerse en nuestra posición. Nuestros gastos ascienden arriba de 300, 500 pesos diarios. ¿Y de dónde? Cabe resaltar que en caso de que no se regularice la carga de combustible, en próximos días habría desabasto en varias estaciones de servicio para proporcionar a sus clientes gasolina magna, premium y diésel. De acuerdo con Gasolineros Unidos de Puebla y Tlaxcala, las estaciones de servicio que están presentando falta de racionamiento son las que llevan la franquicia de Pemex. Gracias, Loli. Un saludo a ti y a nuestros amigos televidentes. También agradecemos la presencia del gerente municipal, Adán Domínguez Sánchez. Loli comenzarán en el mantenimiento del secretario de Movilidad e Infraestrutura, Edgar Vélez Tirado. En las fachadas y torres, la impermeabilización de las bóvedas. La gerente del Centro Histórico y Patrimonio Cultural, y la restitución de los aplanados en mal estado y la aplicación de pintura. El jefe de la zona del Centro Histórico de la Policía Municipal, Ángel García González, ya han iniciado preliminarmente por parte de la gerencia del Centro Histórico para verificar cuáles son los puntos desde herrería, desde la estructura que está, pues, sabemos desde hace aproximadamente cuatro años que no recibe ningún tipo de intervención. Y en estos momentos, pues, ya van a dar las precisiones de todas estas acciones que ya les hemos adelantado. Escuchemos al presidente Eduardo Rivera Pérez. Buenos días también a los medios de comunicación que nos acompañan permanentemente. Don Víctor, muchas gracias por esta oportunidad de venir a supervisar en conjunto estos trabajos que se están realizando en nuestra hermosísima catedral. Padre, muchas gracias también al Padre Rector por esta oportunidad de trabajo en conjunto y a todo el trabajo del gobierno municipal, del equipo que me acompaña del gobierno municipal, de mi esposa, el jefe también del Centro Histórico, que también aprovecho para mandarles un fuerte aplauso a nuestros compañeros y compañeras policías que salvaron la vida de una bebé el día de ayer. Les mandamos un fuerte aplauso, nuestro reconocimiento también por su oportuna intervención y brillante también de los compañeros de la Policía Municipal. Pues bien, la conservación del patrimonio cultural de nuestra ciudad va por buen camino y en Puebla la arquitectura religiosa forma parte de nuestra identidad y de nuestra historia. ¿Nos podríamos imaginar un centro histórico sin nuestra catedral? Absolutamente no. Nuestro centro histórico, nuestra ciudad patrimonio, nuestra identidad como poblanos, indudablemente está reflejada y sellada por nuestra hermosísima catedral, que es uno de los tesoros más preciados de nuestra ciudad patrimonio mundial y seguramente es uno de los más importantes de toda América. Por ello es que estamos anunciando el inicio de estos trabajos de mantenimiento y preservación arquitectónico del exterior de la catedral con una inversión de cuatro millones de pesos. Esta será una de las primeras etapas de intervención a este importantísimo edificio de nuestra ciudad. Esta intervención de la que estamos hablando es necesaria para mejorar su estado de conservación, pues hace varios años no se atendía de manera integral. El proyecto, por supuesto, de mantenimiento considera la erradicación de vegetación parásita en cúpulas, fachadas y torres. Si ustedes pueden observar, las propias cámaras pueden levantar el testimonio de esa imagen. En las cúpulas o en las mismas torres hay vegetación y ahí hay especialistas, porque no hay torres, son, imagínense, tendrán que construir una torre de 70 metros para quitarla, tendrá que ser arrapel, especialistas que con cuerda tendrán que subir para limpiar y dejar, por supuesto, sin esta vegetación parásita. También se ve impermeabilizar la cubierta, las bóvedas con alumbre y jabón. También se hará el retiro y la restitución de aplanados que se encuentran algunos en mal estado. Y la aplicación de pintura hidrofugante en muros también con aplanados, que hace también 10 años se decidió pintar con este color, que es el color original, tengo entendido, ¿no, don Víctor?, que don Juan de Palafox y Mendoza dejó desde entonces. Y así se ha venido conservando, pues con esta importante tradición y también calidad que se ha venido haciendo en esta intervención. Es importante decir que a través de la gerencia del Centro Histórico, de la Secretaría de Infraestructura, pero con la supervisión del INAH, se están realizando estos trabajos para, por supuesto, conservar los lineamientos técnicos que se tienen que preservar. Finalmente, diría que nuestra catedral es un símbolo de nuestra riqueza cultural. Su construcción se inició en 1575. Imagínense, toda la historia que tiene. Gobernantes van, gobernantes vienen, temblores van, temblores vienen, y aquí está nuestra hermosísima catedral. Fue consagrada por don Juan de Palafox y Mendoza el 18 de abril de 1649. Está hecha de cantera, superficie que es de 10 mil metros cuadrados y tiene su estilo herreriano, barroco y neoclásico. Tiene 14 capillas y dos torres de 70 metros de altura, de las más altas de México. Cuenta con 19 campanas, y algo que a veces algunos poblanos no nos hemos dado cuenta. Bueno, por supuesto que yo sí, cuenta con 19 campanas solamente en la Torre Norte. En la Torre Sur muchos piensan que tiene campanas. El proyecto original, de hecho, de la catedral era que tuviera cuatro torres y solamente se decidió hacer, pues por presupuesto, esas dos. Tendríamos que hacer una cooperacha, ¿verdad, don Víctor? Para poder hacer las otras dos. Y la custodian 58 ángeles, en alusión a la leyenda que ellos pusieron, las campanas en las torres. También el gobierno de la ciudad ha intervenido otros inmuebles de carácter religioso e histórico, como el Templo de la Compañía, Santo Domingo, Santa Mónica, La Villita, La Merced, La Soledad y otros más. Con estas y otras acciones seguiremos siendo también uno de los principales destinos turísticos, uno de los principales también destinos turísticos religiosos. Quien viene a Puebla Capital viene también por sus iglesias, viene por su patrimonio religioso. Uno de los lugares más... Pues Loli, ya escuchamos las indicaciones, las precisiones que se harán en estos trabajos del Centro Histórico por parte del Ayuntamiento de Puebla. Regresamos contigo al estudio. Muy buenos días. Muy buenos días, sí, habrá que checar cuál será pues toda la intervención, además de lo que ya ha comentado el presidente municipal, el alumbrado es muy importante, porque justamente ahora en diciembre pues estaba muy apagada la catedral. Vamos a hacer una pausa, Mari, muchas gracias. Mientras tanto, corte y regresamos con información deportiva. Así es, Gil, y es que desafortunadamente el sur de la capital poblana continúa dando problemas, sino es el robo de tubería de gas natural, son los asaltos, es el robo de vehículos. Y en esta ocasión, pues, tocó el turno nuevamente a la unidad habitacional Agua Santa, en donde hace un par de días se robaron una motocicleta, y precisamente estamos aquí con la afectada, y lo estás viendo en estos momentos también incluso en la pantalla, como el ladrón se lleva prácticamente del edificio donde se encontraba estacionada esta motocicleta, pues se la lleva sin ningún temor a ser descubierto, y ya no esperan a la madrugada, Gil, ya esto fue aproximadamente entre ocho, ocho y media de la noche que se llevaron la motocicleta, y pues bueno, aquí estamos con la afectada precisamente para que nos platique un poco acerca de lo ocurrido. Buenos días, platícanos qué fue lo que sucedió y cómo pasaron las cosas. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues sí, mira, desafortunadamente el día jueves 19 de este mes y este año, a las casi ocho horas de la noche se robaron mi vehículo, pues desgraciadamente abajo de mi domicilio, o sea, afortunadamente mi vecino me pudo apoyar con los videos de su cámara, y pues se visualiza que la persona es una persona masculina, pues se lleva mi vehículo sin ningún problema, sin que le costara nada, se la llevó por la parte de atrás arrastrando, en la parte de atrás de los edificios la intenta prender, no pudo y se la igual otra vez llevó arrastrando, ¿no? Yo ya hice la denuncia correspondiente ante OCRA, fui a recoger unos sellos que ellos me pidieron para que pudiera ser más formalizada mi denuncia, pero me dijeron que por el momento su sistema estaba en mantenimiento, entonces ya va a ser casi una semana, de hecho ya es una semana, y la motocicleta sigue apareciendo sin robo ante el repube, entonces ahorita pues sí, más que nada es como el apoyo de la comunidad, para ver si pues la pueden llegar a localizar, se la encuentran en la calle y pues la puedan reportar al 911, igual ellos ya tienen el reporte del robo, y pues ojalá y se pueda recuperar más que nada, o hacer algo que no se quede como impune, ¿no? Pues ahí lo tienes Gil, es el llamado de las personas de aquí de Aguasanta, que se vieron afectadas por el robo de esta motocicleta. Terrible el incidente, qué bueno que se tiene este video, y ojalá también alguien pueda reconocer al malhechor, muchas gracias Franco. Seguimos al pendiente, buen día. Y nos vamos ahora con Genaro Cepeda, porque hay un accidente, tú nos tienes los detalles, Genaro, adelante por favor. Hola Gil, te saludo, muy buenos días. Oye, pues un aparatoso accidente se registra, se registró hace unos momentos sobre el periférico ecológico, esto con dirección a Flor del Bosque, a la altura del puente de la 24 y Valsequillo. De manera preliminar son cuatro personas lesionadas, de las cuales una mujer, que estamos viendo con imágenes de Alejandro Sánchez en este momento, que resultó pues prensada, está siendo atendida por paramédicos de suma, quienes en este momento están intentando sacarla, es una mujer que resultó policontundida, iba en este vehículo compacto de copiloto, sin embargo, pues se llevó la peor parte, desafortunadamente vemos cómo pues está dolorida, están poco a poco sacando. Mencionarte que este accidente, dos vehículos involucrados, este compacto color gris, y también una camioneta color blanco, vamos a pedirle a Alejandro si nos puede mostrar, de ese lado, está uno de los vehículos involucrados, prácticamente la parte trasera de la unidad, pues quedó completamente destrozada. En este momento, pues sí, era una camioneta que llevaba plásticos, bolsas de plástico, se iban a trabajar, y estas personas que viajaban en el auto color gris, ya llegaron las aseguradoras, también policía estatal estaba anerando la zona, circule con precaución, si usted lo hace con dirección a Flor del Bosque, esto repito, en Periférico Ecológico, altura del puente de la 24 y Valsequillo, en este momento, pues ya lograron sacar, parece a la mujer, quien ya está siendo ingresada en la camilla, para posiblemente ser valorada. Sí, Gil. ¿Sabemos cómo estuvo el accidente? Mira, de manera preliminar, el exceso de velocidad provocó, pues un rebase, el auto compacto, se impactó con la parte trasera, la batea, y provocó que girara, y se estrellara, y quedando pegada a la valla de contención, por eso vemos destrozada, esta parte del cofre, de la unidad color plata, Gil, ya están llevando a la joven mujer, vemos que es una mujer de aproximadamente, unos, entre 30 y 35 años de edad. Muy bien, Genaro, gracias, gracias por el reporte, cualquier cosa, nos enlazamos más adelante. Porque el programa Sueños Artesanos, continúa capacitando, a personas privadas de la libertad. Y fíjese que, esto les da una nueva oportunidad, primero para tener ingresos, y para poder, en un futuro, dedicarse a eso, y también, por supuesto, lograr una reinserción social, además, de darle también seguimiento, a nuestras artesanías. Desde llaveros y bolsas, hasta muebles de madera, son los artículos, que las personas privadas, de su libertad en Puebla, elaboran, como parte del programa, Sueños Artesanos. Damos la oportunidad, a todas las personas privadas, de la libertad, de los 19 centros penitenciarios, así como del centro de internamiento, especializado para adolescentes, de que puedan tener un oficio, de que ellos puedan saber, que pueden ocuparse, y así tener un ingreso, dentro del centro penitenciario, para algunas cosas, de higiene personal, o comida, así como para sustentar a su familia. La finalidad, es que generen ingresos, logren una reinserción social integral, y al cumplir su pena privativa, de la libertad, tengan una forma de sustentarse. Nosotros nos dedicamos, también a capacitarlos, ya sea, trabajando con madera, con plástico, haciendo las bolsas de rollizo, igualmente, las mujeres, principalmente, se dedican a tejer, a hacer crochet, pueden hacer unos peluches, realmente, bonitos, detallados, bolsas. De acuerdo con la Secretaría, de Seguridad Pública del Estado, son un total, de 5,586 hombres, y 250 mujeres, quienes explotan, su creatividad, y habilidades, con la elaboración, de productos, con distintas técnicas. Cada artesano, pone el precio, y nosotros, nos encargamos, de comercializarlo, al tener, la ganancia, nos volvemos a constituir, en el centro penitenciario, y le damos el dinero, íntegro. Es el departamento, de comercialización, de la subsecretaría, del centro penitenciario, de la Secretaría, de Seguridad Pública, la responsable, de distribuir, los artículos. La galería, de sueños artesanos, está abierta, de lunes a viernes, de 9 de la mañana, a 4 de la tarde. Los precios, de los artículos, van desde 25 pesos, hasta 300 pesos, o más. La comercialización, que nosotros realizamos, es a través de la Galería Penitenciaria, de sueños artesanos, donde nos encontramos aquí, está ubicada, en Avenida Reforma, 1305, Colonia Centro. Año nuevo, nuevas oportunidades, de llevar tu negocio, a la televisión, con AdCast, obtén 20 anuncios, en el Canal 4, de Televisa Puebla, por solo 2 mil 500 pesos, es la mejor oportunidad, para iniciar el año, y tienes que aprovecharla, escribiéndonos, por WhatsApp, al 222-792-0690, ahora. Loli Gil, muchísimas gracias, ya estamos de regreso, en esta tercera y última sección, listos para cerrar el jueves, con todo, y por supuesto, con todos los datos climatológicos, hay que recordar, continúa el Frente Frío, número 27, ubicado sobre la zona sureste, y la península de Yucatán, que estará provocando, recaída, por supuesto, de las temperaturas, también, precipitaciones, de fuertes a intensas, esto para el estado de Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Veracruz, Quintana Roo, y también Yucatán, además, la masa de aire frío, estará generando, eventos de norte, principalmente, sobre el litoral del Golfo de México, para el Istmo del Golfo de Tehuantepec, y también, para la península de Yucatán, dejándole rachas de viento, desde fuertes, hasta intensas, también, por supuesto, lluvias, ya los había comentado, un oleaje elevado, y rachas de viento fuerte, dicha amasada de aire frío, también estará provocando, más rachas de viento, para toda la zona norte, noreste, y noroeste, de la República Mexicana, así como el descenso, muy marcado en las temperaturas, pero eso sí, una circulación anticiclónica, estará provocando, que los valores se eleven, es decir, los valores, estarán pues cambiando extremadamente, hay que tener mucho cuidado, con esos cambios, por favor, para no enfermarnos, claro, vamos a ver también, la temperatura en Puebla, en estos momentos, a las 8 con 37 minutos de la mañana, Puebla está registrando, ya 10 grados en el termómetro, y la sensación térmica de 9, con un cielo parcialmente nublado, a las 3 de la tarde, estaremos teniendo, 18, 19 grados aproximadamente, y a las 9 de la noche, 11, aunque recuerden, que más nochecita, descenderán los valores, hasta 4 grados centígrados, les tengo información, también para todos nuestros, estados colindantes, vamos a comenzar, con Pachuca, donde hoy la temperatura mínima, se registra a 5 grados centígrados, la máxima 18, con un cielo medio nublado, para Toluca, totalmente despejado, aunque así estarán muy, la temperatura muy baja, para Valle de Bravo, desde los 11, hasta los 24, Tulancingo, parcialmente nublado, para Tlaxcala, y Ciudad de México, desde totalmente despejado, hasta parcialmente nublado, con mínimas oscilando, de 6 a 8 grados centígrados, máximas de 20 a 23, Cuernavaca, entrada de humedad, por supuesto, estará dejando, una temperatura máxima, de 25 grados centígrados, con un cielo, totalmente despejado, el evento de norte, dejará lluvias, para Tuxpan, de 15 a 20 grados centígrados, Veracruz, totalmente nublado, con máximas de 22, y en Jalapa, también habrá precipitaciones, y ojo con los valores, mínima de 10, y máxima de 12 grados centígrados, no están nada alejados, por supuesto, el ambiente se sentirá fresco, así que abríguese muy bien, y tome todas las precauciones necesarias, ahora sí, hasta aquí llega la tercera, y última sección del clima, mañana viernes, vamos a cerrar, toda la información, y la semana, con datos climatológicos, es Yadid Garibay, una coach de entrenamiento, quien con mucha creatividad, motiva a sus alumnos, a mejorar su condición física, y también, su condición mental, realizar actividad física, tiene muchos beneficios, para la salud, Yadid Garibay lo sabe, y por eso se dedica, a ser coach de entrenamiento, Enseño Zumba, realmente para cualquier edad, hombres, mujeres, inclusive en verano, a veces se nos integran niños, y estoy especializada, en funcional para mujeres, su aportación a la salud, de sus alumnos, mejora desde su condición física, hasta la mental, como que ya al empezar, una rutina de día a día, y tu cuerpo se va acostumbrando, entonces llega un momento, en que ya tu mismo cuerpo, te dice, párate, levántate, muévete, digo, es muy diferente, a cuando nos quedamos, a veces el fin de semana, no acostaditos, y hay veces que hasta la flojera, te da, pero pues es que ya, ya el mismo cuerpo, y la mente, te lo empieza a exigir, cuando ya llevas una rutina diaria, así, tengo 23 años, de hacer ejercicio, y si no lo hago, yo me siento fatal, yo tengo ahorita, que me dice mi hijo, que me estrené ya de viuda, tengo dos días, que falleció mi marido, pero estoy aquí, y esto, me ayuda mucho, a salir, de eso, de este dolor, y es que no solo se ejercitan, también, reciben entrenamiento funcional, el ejercicio funcional, como su nombre lo indica, es para hacer la vida diaria, más fácil, de ahí inicio lo funcional, porque para las mujeres, el cuerpo de las mujeres, es un poco más complejo, que el del hombre, no somos iguales, físicamente, biológicamente, las mujeres, incluimos un poquito más, las hormonas, las hormonas necesitamos, grasa para funcionar, entonces, para las mujeres, es un poco más complejo, bajar de peso, crear masa muscular, la verdad, a mí me ha ayudado mucho, porque pues tengo estoporosis, y todo, y con el ejercicio, me he sentido súper bien, de varias enfermedades, me he sentido muy bien, porque la verdad, la misma, los ejercicios, ella nos cuida, y nos dice, hagan esto, esto no lo puedes hacer, la maestra se preocupa, no nada más es venir, a darnos la calidad, clases, y no se preocupa, que te duele, que te pasa, y de ahí, ella nos ayuda, y nos apoya, entonces, la comunidad que se ha hecho, pues ha sido muy padre.